Aunque no esté trabajando, hay que disfrutarlo, sino que pereza la vida. Olvídate. ¿Qué se puede adelantar de esta obra que viene? Bueno, el sábado y el domingo van a estar viendo una obra de dos personajes. ¿Qué horario? Nueve de la noche. Nueve de la noche y el domingo las ocho. 21 y 20. 21 el sábado y 20 el domingo. Sí, bueno, cabe aclarar que es una obra para todo público, así que estamos invitando que las familias también son bienvenidas el sábado y el domingo, bueno, y el viernes en Villamaría. Entonces, esta es una obra de dos personajes, Nata, Toto, que cuentan a partir de un cuento, de una narración, las perifecias que van a tener para volver a reencontrarse de nuevo. Se encuentran por una gran tragedia que arrastra el personaje de Nata y Toto, desde su lugar, desde esa inocencia y desde esa pureza que nos puede mostrar un perro, nos va a mostrar lo doloroso que puede significar para un perro ser abandonado y bueno, y para Nata, que es la abandónica, lo doloroso que es abandonar también. Entonces, nada, esta es una obra a la que le tengo mucho cariño, que más allá de un drama y de la historia de una niña y su perro, es una historia que habla sobre los afectos, que habla sobre la pérdida, que habla sobre el amor y que también tiene, obviamente, muchos tintes de comedia, por lo cual, es una obra apta para todo. Chicos, bueno, muchas gracias. Será un placer, ahí estaremos viendo... Bueno, ya se va bien en el Teatro Ciudad de las Artes el sábado y el domingo. Los esperamos. Chao.